Heheheheheh ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Cádiz Y vamos a continuar, estamos en enero Vamos a acabar ya el mes de enero No, todavía quedan 3 partidos creo en el mes Si, diría que si Claro, si, quedan 3 partidos en el mes porque sabéis que el calendario De segunda división Está mal hecho cuando llegas a semifinales de copa Porque nos meten aquí La eliminatoria de copa el martes Y el partidito de liga De la segunda división el miércoles Y esto pues es una locura Es una locura, te lo podrían meter a No sé, te lo podrían meter aquí tío En esta semana, esta semana no hay partido entre semana No hay nada Y estos son semifinales, ya es la última ronda de copa Ya no habría nada más, te lo pueden meter aquí tío Y no habría ningún problema Pero EA Sports pues no hace bien las cosas Ya lo sabéis, y nos meten 3 partidos Seguidos, seguidos Jugamos el primero contra el Numancia Y después contra el Madrid y este del Numancia pues evidentemente Con suplentes Contra Huesca pues no sé si tendrán que jugar suplentes también Y contra Tenerife también suplentes Porque después tenemos otra vez al Madrid Es una locura, vale, es una locura No está bien hecho el calendario, ya lo he dicho muchas veces Y nada más, vamos al primer partido contra el Numancia Vamos con el equipo suplente, vale Ese equipo suplente que hemos estado usando en los últimos episodios Sobre todo para los partidos de liga Y vamos allá, Cádiz Numancia A por la victoria Estadio del medio Cádiz Numancia Jornada 24 si no me equivoco Y vamos con el equipo suplente a buscar una victoria En este partido de liga Antes de enfrentarnos al Madrid Uff, Carrillo, tío, Carrillo Es más de cabeza, eh Es más de cabeza que de esos tiros Uff, Carrillo, Carrillo El primer palo, tío Era Jona Era Jona, tío Pensaba que era Carrillo Era bastante alto Es que no sé dónde se pone Carrillo, tío A remontar los córners Y ese es el sitio bueno, joder Me ha acabado la primera parte Pensaba que iba a dejar una más No, no me he dejado una más Pues nada, he acabado la primera parte Hemos tenido alguna que a otra ocasión Estamos teniendo más o menos el control del partido Pero no, 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 no terminamos, eh Carrillo ha tenido un par de ellas A ver si en la segunda parte Podemos hacer algo más, tío Dani Romera Por la banda derecha, tío Es que no me entero, tío No me entero de él A ver si ahora la izquierda Entra un poco más en juego Y Héctor García, pues bueno Entra más en la izquierda en juego Clarísimamente Pero no sé, vamos a ponerlo en la derecha A ver si allí, pues, también está mejor No lo sé, igual soy yo Que tengo tendencia a atacar por la izquierda No lo sé, pero Dani Romera me gusta mucho más en este lado Oh, Jona, Jona, Jona No puedes fallar, eh No puedes fallar, Jona Ahí está, tío Marcamos el primer gol Con la numancia de Jona Que ha aprovechado clarísimamente El error ahí del defensa, tío Fallo gravísimo Gravísimo del defensa Que aprovecha Jona Aprovecha Jona para marcar El primer gol de este partido Parece que vamos a ganar un partido más En esta Liga 1-3 No ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Saque de puerta? ¿Cómo? ¿Cómo saque de puerta? ¿No ha tocado a Najee? No lo creo A ver, a ver, a ver, a ver No me lo creo, tío Ahí con los rebotes Ha tocado alguien No me digas que ha sido un tiro de Jona limpio Pues sí, parece que ha sido un tiro de Jona limpio, tío Se le ha colgado al defensa Ah, y toca El que toca es Carrillo, ¿no? Parece que toca Carrillo, tío Pues nada, pues no ha sido gol en esa jugada Ya marcaron el segundo Uff, buena, buena, buena la jugada de moda Que siempre la lía, tío Siempre la lía, de verdad Qué jugador, eh Madre mía Madre mía Me llega a marcar el Numancia, de falta En la última jugada del partido Porque no me vas a dejar una más, ¿verdad? Pues sí Sí, sí me vas a dejar una más No, no me vas a dejar una más ¿Para qué, no? Íbamos ahí en un buen contraataque 3 para 3 Y no, me corta Pues nada, pues casi me marca el Numancia La última jugada del partido De falta directa Joder Joder con el Numancia, tío Vaya tela, eh Lo peor es que lo estaba viendo venir, eh Lo estaba viendo venir Mira que he saltado con la barrea Pero nada, ni saltar con la barrea Ni hostias Ha llegado Soriano Y menos mal que ha llegado Soriano Bueno, victoria frente al Numancia Vale por un gol a cero No ha sido nuestro mejor partido Pero bueno, hemos ganado Que es lo importante No es lo que cuenta 3 puntos más que sumamos en la Liga 1, 2, 3 Y a pensar ya en el Madrid A pensar ya en las semifinales De la Copa del Redi Madre mía No se como vamos a plantear la eliminatoria con el Madrid Porque no tenemos que encajar en casa Yo creo que vamos a ir a hacer la guarra, eh Creo que vamos a ir a hacer la guarra en casa Y ya en el partido de vuelta Intentaremos Intentaremos Ganar Pero ahora en casa Es importante no encajar goles Porque irnos con un gol Al partido de vuelta Es... Malo Malísimo Nefasto Desastroso Vamos a intentar Impedir todo eso, vale Vamos a intentar impedirlo Y para ello Pues que mejor que Nuestra transformación defensiva Y hacer la guarra Hacer la guarra, no Pues perder tiempo atrás Básicamente, no El 0-0 No es que sea un gran resultado en casa Pero es un resultado Que yo creo que nos puede Valer muchísimo Tenemos un mensaje Ruega de prensa, tío Estos mensajes Ahorratelos, eh Sports Ahorratelos Vamos Vamos al partido contra Madrid, vale Es bastante importante Sale Marcelo Sale Marcelo Entre otros Entre otros Me imagino que saldrán todos Todos los jugadores del Madrid Vamos a quitar a Salvi Vamos a poner a Álvaro García Que no está aquí puesto Pues básicamente porque Me estaba lesionado, no En... En el momento en el que hicimos esta formación Y vamos a quitar A Dani Romera Sí, porque Dani Romera Está bastante cansado del partido de antes Y tiene que jugar ahora después también Así que vamos a quitarlo Moa también puede entrar Vamos a quitar a Vizker Y... Yo creo que así nos podemos quedar, eh Yo creo que así nos podemos quedar Con Hidalgo Salvi Moa Tres jugadores rápidos También tenemos a Barral por si acaso Samper Pokémon medio centro Incluso a Odula Pero no voy a poner a Odula Porque anda cansado del partido de antes Vamos a poner, eso sí A Kezojevic En vez de a López Bueno, a López Tampoco está tan cansado Vale, pues así vamos a ir al partido, vale Con Álvaro García en punta Álvaro Abel Ruiz un poco por detrás Línea de tres con Álex Fernández José María y Tienza Y atrás Línea de cinco con Olivan Campins Villanueva, Sancaré Servando Y Soriano en la portería Vamos allá Vamos a enfrentarnos al Madrid Lluvia Pues Lluvia La Lluvia no nos perjudica ni... Ni mucho menos Juega Cristiano Juega Marcelo E imagino que juega todo el equipo del Madrid Va a ser un partido importantísimo El partido más importante en casa De toda la temporada Porque ya, si llegamos a la final No va a ser en casa Así que... En casa ya, sí o sí Va a ser el partido más importante Y... Y va a ser una locura, eh Va a ser una maldita locura A continuación En el Estadio El Medio Ahí vemos a Álvaro García Vemos a Villanueva Eh... Partido importante, eh Partido importante el que se ve aquí Vemos aquí al bicho calentando El bicho que va a jugar en el Estadio El Medio O en el Ramón de Corran... O en el Ramón de Carranza Ya como queráis llamarlo Vamos allá Copa de España Semifinales Estadio El Medio Cádiz, Real Madrid Ojo, igual en Madrid Se marcaba una alineación indebida, ¿no? No, no creo Vamos a ver la alineación de Madrid, vale Antes de comenzar Y... Vemos que juega Keylor Carabajal Company Ramos Marcelo Casemiro Koacic Marcos Llorente Y arriba Lucas Vázquez Zedin Seco Y Cristiano Ronaldo Y Cristiano Ronaldo Seco Después Marcos Llorente Que siempre juega No me preguntéis por qué Koacic Que sustituye a Kroos O Modric Y arriba Pues se puede decir que falta Bale, ¿no? Benzema Pues supongo que salta nena con Seco Y Company con Varane Más o menos es el once titular, vale Teniendo en cuenta que Marcos Llorente juega siempre Y quitando a Koacic y a Lucas Vázquez Pues... Tres jugadores suplentes, podríamos decir Y el resto del equipo es el Madrid Es el Madrid que todos conocemos Y es el Madrid al que vamos a intentar empatar Sí, es el Madrid al que vamos a intentar empatar en este partido Bueno, pues acaba la primera parte Y de verdad, me estaba quedando dormido, tío Me estaba quedando dormido Pero... Pero... Vais a ver ahora mismo los datos 100% de posesión Sí Sí, 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 sí El Madrid no ha tocado balón El Madrid no ha tocado balón en la primera parte Ahora la segunda Pues a ver cómo empieza esto, la verdad Pero... En principio empieza el Madrid con el balón Así que... Vamos a tener que robarlo rápido Y seguir con nuestra estrategia, ¿vale? Nos ha funcionado bien en la primera parte Y... Si conseguimos robar el balón rápido Nos funcionará también en la segunda ¡Dios mío! ¡Casi! ¡Marcan Madrid en el minuto 85! Porque Tienza no ha ido por el balón Vamos a ver la jugada repetida desde el principio Porque me parece alucinante Porque Tienza no va por ese balón Pase de Campins a Tienza, fácil, sencillo Y Tienza pasa Tienza pasa completamente, tío El juego no ha querido... Ha buscado el juego de alguna forma Que el Madrid me marcase, tío Y no lo ha conseguido Un momento El centro de Alex Fernández ha sido malo Atrapa Keylor Y va a acabar el partido No, no... ¿Cómo que no va a acabar el partido? Sí, sí va a acabar el partido Con 0-0 Tengo que decir, ¿vale? Que el Madrid solo ha tenido esa ocasión que habéis visto Y porque Tienza no ha ido Es que no ha ido por el balón De hecho, Madrid no ha tirado a puerta Porque el tiro ha ido al palo Eh... 99% de precisión de pase Solo hemos fallado ese pase Es el único pase en todo el partido que habíamos fallado Y... Y ha sido... No ha sido un fallo Es que Tienza no ha ido Ha pasado completamente 92% de posesión Y un partido bastante completo Bastante correcto Eh... ¿Por qué Madrid no me ha generado ocasiones? A ver... Además de que yo he estado haciendo la guarra Y he estado tocando balón Tras todo el partido El Madrid No estaba fuera de la eliminatoria No estaba fuera No estaba eliminado Y es eso lo que ha hecho Que el Madrid no presione tanto Que el Madrid no... No ataque tanto Eh... Porque si no el Madrid Se pone con todos al ataque Y se viene... Se viene arriba que flipas Y empiezan ahí a presionarte Todos Te empiezan a presionar De dos en dos Los jugadores al balón Y entonces sí que es imposible, ¿no? Hacer nada Porque es que... En algún momento vas a fallar, ¿vale? No es que sea imposible hacer nada Sino que en algún momento vas a fallar Y vas a tener... Más complicado En este caso Como el Madrid Como era el partido de ida Y estábamos con 0-0 El Madrid no estaba perdiendo El Madrid no estaba fuera de la eliminatoria Queda el partido de vuelta Y es por eso que el Madrid No... Eh... No ha buscado... Eh... No ha presionado tanto Y no ha buscado el gol, ¿vale? Esto nos vale para el partido de ida Nos vale para el 0-0 Eh... Pero en el partido de vuelta tenemos que ir a ganar Tenemos que ir a marcar mínimo un gol en el Bernabéu O... O hacer la... Ya aquí la... La... La mítica, ¿no? La de... La de empatar a cero también el segundo partido Y buscar... Buscar los penaltis Oye, pues no es mala idea, ¿eh? No es mala idea encerrarnos en el partido de vuelta Porque en el partido de vuelta igual en Madrid se ataca Viendo que se queda empate la eliminatoria Igual en Madrid se empata para evitar una prórroga y unos penaltis Eh... Si empata, digo, igual si presiona Y si busca la victoria, ¿vale? Eh... Para evitar la prórroga y los penaltis, ¿no? Habría que verlo, habría que estudiarlo Pero puede que sí que juguemos así el partido de vuelta, no lo sé Vamos contra Huesca ahora, ¿vale? Vamos contra Huesca un día después del partido contra Madrid Es una locura, el calendario está mal Pero es lo que hay Nos toca jugar con esto Y vamos a ver... Servando no puede jugar Y Alex Fernández tampoco Son jugadores que han jugado antes Y... Y evidentemente no están en condiciones Y después el resto, pues más o menos se va a quedar así, la verdad Es que tampoco... Tampoco podemos hacer muchos más cambios Lluvia otra vez, pues nada Os comeremos otra vez la lluvia Y vamos a por el tercer partido del episodio Con este partido cerramos el mes de enero Y además... Eh... Bueno, pues el momento bien, ¿no? Una victoria y un empate a cero contra el Madrid en casa Que no es mal resultado, ni mucho menos Vamos allá contra Huesca, Tom Park Huesca, Cádiz Tercer partido y último del episodio Y a por otra victoria más en la Liga 1-2-3 Oh, tío, que bien lo había hecho Jonas, tío Ha acabado la primera parte con 0-0 Empate a cero contra Huesca de momento No está siendo el mejor partido, la verdad El equipo está cansado El equipo se nota mucho que está quemado Y... Es que de momento no hemos podido hacer nada, tío Alguna jugada hemos tenido ahí buena, interesante, pero... Un tiro al palo, creo, de Jonas Creo que ha habido A ver si podemos salir en la segunda, tío ¡Ojo! Pues nada, pues tío Pues no estábamos teniendo el partido Pero en la primera jugada La jugada de saque Jugada de saque Siempre está estetada Lo sabemos Y Carrillo Marca su gol Pero Carrillo nunca falla, ¿no? Carrillo siempre está ahí Tiene ahí su oportunidad Falla al defensa Que se adelanta demasiado Y... Carrillo pues la mete, tío Primer gol Del partido En prácticamente la segunda ocasión que tenemos, eh No hemos tenido mucho más No sé, tío Lo he visto claro para tirar con Dani Romera Y al palo Segundo palo del partido De verdad Estaban un poco pesados, eh Madre mía Vaya salida del Soriano No, tío Tío Se le ha ido por nada, tío El control Era buenísima la jugada, de verdad Este jugador Moa Es espectacular No, tío Ha llegado el portero Por nada, tío Madre mía Qué bien le ha aguantado Moa Qué bien se ha dejado Carrillo Y... Hidalgo la caga Hidalgo no ha estado mal, eh No ha estado mal He tenido ahí Un par de jugadas buenas Pero ahora, tío Ahora lo has cagado bastante, eh Vale, pues acaba el partido 1-0 Victoria frente al Huesca Pero uno, mejor dicho Y nada, pues eh Otra victoria más, tío Ha sido un partido, bueno Interesante, ¿no? Eh... El Huesca no ha tenido mucho, la verdad Hemos tirado un tiro al palo Marcado el gol Carrillo Hemos tenido alguna jugada más Pero... No... No ha sido nada muy claro Hombre, para haber sido este partido Justo un día después Enfrentarnos al Madrid Y... Tres días, creo, después Eh... Del anterior partido Pues... Pues bueno, pues no ha estado tan mal O tres días, no Cuatro días después, tío Es que hemos tenido Tres partidos en cinco días Tres partidos en cinco días Tío, es que es una maldita locura Lo que hemos tenido aquí Y oye, pues los resultados no han sido malos Hemos ganado al Numancia Hemos ganado al Huesca Y hemos empatado cero contra el Madrid en casa Los resultados son buenos Y todavía nos queda un partido Antes de acabar esta semana Contra el Tenerife, tío Es una locura, eh Es una locura La de partidos que tenemos aquí en... En apenas una semana Y después el Tenerife El partido más importante De lo que va de temporada Contra el Madrid en el Bernabéu Para terminar las semifinales de la Copa del Rey Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!